Hola amigos, en este video tutorial voy a enseñarles cómo crear una consola de administración personalizada o MMC. Primero debemos abrir la consola, para esto hacemos clic en inicio y escribimos en la barra de búsqueda MMC, o bien podemos hacer clic en inicio, ejecutar y escribir mmc.exe o mmc. Una vez tenemos nuestra consola abierta debemos agregar elementos o herramientas. Para esto hacemos clic en file y hacemos clic en añadir add-ins o hacemos control-m. Se nos despliega esta ventana en la cual podemos elegir qué herramienta administrativa queremos añadir a nuestra consola. Abajo tenemos una breve descripción de su función. En este caso voy a agregar la herramienta de computadoras y usuarios para directorios activos. Una vez agregados los elementos los veremos en esta pantalla. En el momento que ya tenga todos sus elementos administrativos agregados, hace clic en file, guardar como, luego insertamos el nombre y la ubicación de nuestra consola administrativa personalizada. Hasta aquí este video tutorial, espero que les haya servido, los espero en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.